qué tal a todos este es el tutorial número 25 del futuro de los verbos regulares terminados en ir vamos a empezar con el verbo descubrir el cual vamos a conservar en su forma infinitiva y ese va a ser la raíz para todos los pronombres personales y vamos a agregar las terminaciones e as a hemos eis an recuerden que todas van con tilde excepto la terminación hemos el verbo descubrir nos va a quedar yo descubriré tú descubrirás él ella usted descubrirá nosotros nosotras descubriremos vosotros vosotras descubriréis ellos ellas ustedes descubrirán describir yo describiré tú describirás él ella usted describirá nosotros nosotras describirémos vosotros vosotras describirémos vosotros vosotras describiréis ellos ellas ustedes describirán existir yo existiré tú existirás él ella usted existirá nosotros nosotras existiremos. Vosotros, vosotras existiréis. Ellos, ellas, ustedes existirán. Sufrir. Yo sufriré. Tú sufrirás. Él, ella, usted sufrirá. Nosotros, nosotras sufriremos. Vosotros, vosotras sufriréis. Ellos, ellas, ustedes sufrirán. Unir. Yo uniré. Tú unirás. Él, ella, usted unirá. Nosotros, nosotros uniremos. Vosotros, vosotras uniréis. Ellos, ellas, ustedes unirán. Admitir. Yo admitiré. Tú admitirás. Él, ella, usted admitirá. Nosotros, nosotras admitiremos. Vosotros, vosotras admitiréis. Ellos, ellas, ustedes admitirán. Cumplir. Yo cumpliré. Tú cumplirás. Él, ella, usted cumplirá. Nosotros, nosotras cumpliremos. Vosotros, vosotras cumpliréis. Ellos, ellas, ustedes cumplirán. Deprimir. Yo deprimiré. Tú deprimirás. Él, ella, usted deprimirá. Nosotros, nosotras deprimiremos. Vosotros, vosotras deprimiréis. Ellos, ellas, ustedes deprimirán. Partir. Yo partiré. Tú partirás. Él, ella, usted partirá. Nosotros, nosotras partiremos. Vosotros, vosotras partiréis. Ellos, ellas, ustedes partirán. Interrumpir. Yo interrumpiré. Tú interrumpirás. Él, ella, usted interrumpirá. Nosotros, nosotras interrumpiremos. Vosotros, vosotras interrumpiréis. Ellos, ellas, ustedes interrumpirán. Acudir. Yo acudiré. Tú acudirás. Él, ella, usted acudirá. Nosotros, nosotras acudiremos. Vosotros, vosotras acudiréis. Ellos, ellas, ustedes acudirán. Combatir. Yo combatiré. Tú combatirás. Él, ella, usted combatirá. Nosotros, nosotras combatiremos. Vosotros, vosotras combatiréis. Ellos, ellas, ustedes combatirán. De nuevo, regresamos al primer verbo, el verbo descubrir. Bueno, recordemos que en este círculo 25 estudiamos los verbos en tiempo futuro. Descubrir. Describir. Existir. Sufrir. Unir. Admitir. Cumplir. Deprimir. Partir. Interrumpir. Acudir. Y combatir. Este es el futuro de los verbos regulares terminados en IR. Y espero que nos veamos en el tutorial número 26. Donde seguiremos hablando más de los verbos en tiempo futuro. Gracias amigos por ver este tutorial y nos vemos pronto. Hasta luego.